Somos Mundo Sano y con orgullo presentamos nuestro segundo reporte de sustentabilidad que refleja los principales logros y retos de nuestro trabajo en las Américas, Europa y África. Nacimos con la visión de transformar la realidad de 1.600 millones de personas afectadas por enfermedades desatendidas, chagas, dengue, zika y chikungunya, geoelmintiasis, hidatidosis y leishmaniasis. Desde nuestra fundación trabajamos tanto en programas de prevención como en proyectos de investigación y acciones de diagnóstico y tratamiento, a la vez que realizamos actividades para promover el acceso a la salud, cursos, capacitaciones y acciones de sensibilización. Nuestras actividades están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas e iniciativas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y priorizamos la consolidación de alianzas institucionales con la comunidad científica y académica, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, foros interinstitucionales, organismos internacionales y empresas. Tras 25 años de trabajo, logramos instalar a las enfermedades desatendidas, especialmente el chagas, en la agenda pública, en la comunidad médica y en los medios de comunicación. En 2018, desembarcamos en los Estados Unidos. Firmamos un acuerdo con el TH Chan School of Public Health de la Universidad de Harvard para llevar adelante un plan de acceso que promueva y facilite la atención de las casi 300.000 personas afectadas con chagas en los Estados Unidos. Implementamos la estrategia ETNIC Plus, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud en el Partido de Almirante Brown, Buenos Aires y en la triple frontera del Chaco Salteño, Argentina, Bolivia y Paraguay, para contribuir a la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de chagas. 2.947 embarazadas analizadas y atendidas. Iniciamos proyectos integrales para la enfermedad de chagas en Centroamérica y continuamos implementando el proyecto Deporte, Niñez y Chagas en la región del Gran Chaco americano. También impulsamos el acceso al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de chagas en zonas no endémicas de Argentina, España y Suiza. Testeamos a más de 1.640 personas en la ciudad de La Plata, Argentina y más de 500 en Madrid, España. En Argentina, para prevenir la transmisión de dengue, zika y chikungunya, visitamos más de 39.000 viviendas en Tartagal, Clorinda, Pampa del Indio y Puerto Iguazú y ampliamos la red de Ovi Trampas para monitorear el Aedes aegypti en 10 localidades de Argentina. En prevención y control de parásitos intestinales, trabajamos tanto en Argentina como en Mozambique y Etiopía, donde colaboramos en el fortalecimiento del Centro de Salud de Senzelema, en Bajir Dar. Nuestro trabajo con la comunidad nos permitió mejorar 61 viviendas de parajes rurales en Santiago del Estero y brindar talleres comunitarios a más de 225 personas, concientizar sobre prevención de chagas y enfermedades transmitidas por mosquitos a 1.500 alumnos de Añatuya, Puerto Iguazú, Clorinda y Tartagal, instruir a más de 150 emprendedores locales en nuestra granja educativa de Añatuya y capacitar a 356 profesionales en tres países a través de nuestros programas de formación profesional. Promovemos activamente la salud y la seguridad de 109 colaboradores y brindamos más de 800 horas de capacitación. En Mundo Sano, estamos convencidos que ser sustentables es ser transparentes en nuestra gestión.